¿Qué tal? Bienvenidos a este vídeo. Bueno, esta vez vamos a ver cómo hacer una evaluación de actitud y desempeño del personal de forma lineal. Esto, a diferencia de la evaluación 360, puede ser un poco más imprecisa debido a que el jefe directo es quien debe de hacer estas evaluaciones y si hay algún conflicto personal puede influir en lo que es la evaluación del trabajador. Bueno, aquí ya tenemos lo que es la encuesta y lo único que tenemos que ir haciendo es meter los datos. Primero el nombre del trabajador, la fecha en la que se está realizando la evaluación, el área a la que pertenece y el puesto que está ocupando actualmente. Dentro de las instrucciones, bueno, son simples, hay que ir marcando las casillas conforme a la escala que tenemos acá arriba. El 1 no cumple, el 2 cumple medianamente, el 3 cumple satisfactoriamente, el 4 cumple y excede o si no aplica para el trabajador. Respecto a las dimensiones, bueno, aquí tenemos lo que es servicio al cliente y tenemos la primera que dice realiza su trabajo con enfoque de empatía hacia sus clientes internos y externos. Internos es cuando depende, digamos, el siguiente proceso y que debe de entregar algún producto o algún servicio para que el siguiente paso pueda llevarse a cabo. Externos, bueno, pues son clientes o proveedores en este caso. Y aquí lo único que hay que ir haciendo es ir colocando los números respecto a la escala que tenemos acá arriba. Entonces, hay que ir evaluando. Viene la otra dimensión que es compromiso y valor agregado. Es eficaz al afrontar situaciones y problemas. Realiza sus funciones y deberes propios del cargo sin que se requiera supervisión permanente. Y bueno, aquí ya de acuerdo a las observaciones del jefe directo. Aquí, para hacer esta evaluación, se le debe de pedir o se le debe de concientizar al jefe directo que sea lo más objetivo que se pueda, dejando a un lado ya sea temas de algún roce con los trabajadores. Después viene otra dimensión que es trabajo en equipo y comunicación. Y es exactamente lo mismo. Hay que ir evaluando cada uno de los ítems. Calidad, mejora continua e innovación en los procesos. Y hay que ir emitiendo las valoraciones respecto a lo que se vea de la persona. Puntualidad y asistencia. Respecto a disciplina Y conciencia sistemática e institucional. Entonces, son 16 aciertos. Es una evaluación básica. Y al terminar, vamos a obtener un puntaje que es la sumatoria de toda la calificación. Y abajo vienen lo que son los parámetros de evaluación. En este caso, aquí alcanzó 42 puntos con el ejercicio que acabamos de hacer. Entonces, cae dentro de esta escala, 17 a 48 puntos. Y la evaluación dice desempeño regular. En la parte de abajo viene nivel de desempeño. Y aquí está desempeño regular. Aquí solamente estamos utilizando un condicional. Para que nos coloque o nos emita lo que es la evaluación. Después viene habilidades y características actuales fuertes de la persona. Habilidades y características actuales a desarrollar de la persona. Esto lo debe de rellenar el jefe directo. De acuerdo a lo que va observando de cada uno de los trabajadores a los que está evaluando. La evaluación, bueno, se debe de emitir al menos dos veces al año. Para que se le pueda dar retroalimentación al trabajador. O también fortalecer lo que es el área de capacitación de recursos humanos. Y ir generándole temas que le pueden servir para crear un programa de capacitación. Bueno, y por último viene nombre y firma de quien realizó la evaluación. Nombre y firma del colaborador evaluado. Hay que recordar siempre que el colaborador reciba la retroalimentación. Ya que es vital para que pueda continuar con su desarrollo. Si quieres lo que es el archivo. Bueno, solicítalo. Se queda abajo en la descripción del video. Apóyanos con una captura de que te suscribes al canal. Y te lo compartimos al correo. Espero y les sirva. Hasta la próxima.